Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hago este video para ir dando una pequeña explicación con respecto al curso de canalización de ángeles que ahora se ha convertido en un diplomado porque ya son 3 meses, son 12 clases en vivo en que vamos a aprender todas las técnicas con respecto a canalizar ángeles. Yo llevo en este camino más de 5 años y durante este tiempo he aprendido muchísimo con respecto a los ángeles y este curso ha nacido ya hace como 2 años, sin embargo el día de hoy ya llega como a su punto más alto porque de toda la experiencia que he recibido en los otros cursos, que la verdad que todos los que han hecho el curso de canalización de ángeles terminaban canalizando ángeles, más la experiencia mía y más los nuevos códigos que se están integrando ahorita en la Tierra nace este nuevo curso que es el diplomado y en este diplomado añadiendo la información que ya teníamos estoy añadiendo mucho el énfasis en abrir el tercer ojo, en esta conexión con nuestro yo superior que es muy importante ya que es la guía más certera que vamos a tener para todos estos nuevos tiempos que van a venir también activo el Cristo interior que es el nuevo código para convertirnos en un humano luz y que es un humano luz, es un humano que irradia esta vibración desde el corazón entonces cuando uno tiene activado su Cristo interior, la verdad que ya no hay máscaras para ti o sea yo puedo caminar y puedo comprender cada cosa que pasa en mi vida, cada pensamiento de otra persona y como que uno lo puede comprender desde un amor incondicional es como que tienes el acceso a mucha más información y eso te permite navegar mucho más rápido y más fluido en la vida aparte que estás como en un estado de más amor, de alegría, de paz, de co-creación con el universo y el Cristo interior también es la protección más alta que podemos tener en estas épocas también añado la limpieza, la purificación de la energía sexual a través del poder de Yeshua María Magdalena entonces todo esto se va integrando porque es un programa para la evolución de sus almas para que ustedes acompañen también la nueva información y que puedan también trabajar junto a los ángeles miren yo he estado en muchas áreas, yo he tenido iniciaciones tántricas, chamanismo hasta el máximo nivel de chamanismo que uno pueda tener creo que en esta tierra he estado caminando muchos caminos, sin embargo siempre los ángeles son el camino para mí más seguro y canalizar ángeles es un arte que todos pueden desarrollar como cuando uno aprende a escribir, cuando uno aprende a montar caballo, hacer ejercicio, lo mismo desarrollamos el músculo de la canalización de ángeles y yo les enseño a cómo confiar en que ustedes pueden hacerlo a cómo hacerlo, a cómo hacerlo de una manera segura a cómo discernir el mensaje de los ángeles que siempre van a estar hablando de otros mensajes que puedan estar interfiriendo en esta canalización entonces esta es una invitación abierta a todos los que deseen realmente transitar este camino junto a mí yo muy feliz de darles todo mi conocimiento y quienes saben, quienes han trabajado junto a mí quienes han estado en mi curso saben que yo lo hago desde un amor incondicional y también desde este espacio donde realmente para mí hago todo, todo, todo lo que tenga que hacer para que ustedes logren sus objetivos que es que en 12 semanas que dura este diplomado ustedes se conviertan en canalizadores de ángeles, pero no cualquiera a mí me gusta que mis alumnos salgan realmente bien instruidos que salgan bien en una conciencia de luz para que eso que yo les entrego también lo puedan replicar en el planeta Tierra o en donde ustedes quieran y bueno, van a aprender a canalizar ángeles, a hacer sanaciones con los serafines a leer oráculos de ángeles y sobre todo la parte que creo que es la más importante quizás es el poder darle mensaje de los ángeles a otra persona y dar un mensaje de los ángeles es dar una vibración específica que llega a la otra persona a través del campo vibratorio que lo lee su corazón y cuando está dado desde ese lugar la persona simplemente puede sentir más amor, más paz, más sanación porque eso hacen los ángeles solo traen conciencias de amor, conciencias divinas para todos nosotros así que yo les voy a enseñar a hacer todo eso y mucho más y los invito, las invito también para quienes estén interesados pueden tener una sesión conmigo en que vamos a hablar y vamos a plantear los objetivos personales así que me tienen que escribir y si está adecuado su visión con mi misión si hacemos un match podemos crear esta reunión así que todos queden invitados en serio yo he creado este curso lo he canalizado junto a lo superior tanto para que sea para otros pero sobre todo para mí es que sea una herramienta de evolución actualizada para los que vayan a tomar este curso que no tengan que recurrir a nadie más para saber cuál es el paso que tienen que hacer en cada instancia de su vida y sobre todo en cada instancia que nos toca atravesar ahora en la era de acuario donde todo lo viejo se está rompiendo y vamos a tener que aprender realmente a conectar con el corazón a conectar con los ángeles para ir transitando cada paso a ir confiando porque lo que está allá lo que quieren los ángeles para ti lo que quiere la vida para ti es mucho más grande de lo que nuestra pequeña mente humana a veces nos tiene condicionados así que esta es una invitación a cambiar es una invitación a unirte al amor de los ángeles a la conciencia crística y a seguir un camino realmente dictado por el maestro más importante en tu vida que es tu corazón y si lo extrapola lo que vamos a ver al Dios superior cuídense un fuerte abrazo los amo, los quiero y queda esta invitación abierta para quienes resuenan con todo este mensaje y yo feliz, feliz de ser su maestra y soy una maestra desde el amor incondicional cuídense y un fuerte abrazo